...la competencia por el viaje a Dubái. Ok. Es aéreos y estadías con bolalá. Sí. Los 10 que vas a ver, los metió la gente. Con los espectadores por Instagram. En esta final, que la define el jurado. Cada uno va a dar un voto. No se hablen entre ustedes, porque el que va a definir todo, el que va a definir todo, según lo que ustedes cuatro voten, sos vos. El que va a definir... Bueno. Todos sos vos. Ellos van a votar, cada uno, uno distinto. Y vos vas a decidir quién se lleva este viaje a Dubái. Va a ser ahora, todo ahora, en el mismo día, para que no cambien las cosas. Perfecto. Porque no es como las preguntas. Se tiene que definir ahora. Arranca Tomás, que recuerden, lo metió la gente acá, preparado, con ese arroba que ahora ya está. Que ahora ya está, porque define el jurado. Preparado. ¿Listo? Cuando quieras. A ver. Venga, venga conmigo. Que no te voy a volver a tener. No te voy a volver a tener. No te voy a volver a tener. Yo nunca te podré olvidar. Te lo juro por Dios. Porque me enseñaste más. Y para nos fue un error. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz. Porque ya yo me rendí. Abro las palmas, ¿eh? Y es que me niego a perderte. Jamás, nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. Y jamás, nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi. Porque a mí me gustas solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común. Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi. Porque a mí me gustas solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el amor. Las noches son buenas, bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el amor. Las noches son buenas, bailando contigo se pone mejor. Tú te la pasas de aquí para allá. Yo me la paso de allá para acá. Diciendo que no nos queremos. Diciendo que no nos olvidamos. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Que vaina, que vaina, que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Yo soy tu gatita, tu gatita. ¡Esa! ¡Oleguia que a Dubái! Ahí va. Se lo llevará... Vamos a ver. ¡Tomiadero! Yo soy tu gatita, tu gatita. La que te mata como tiene. Me te soy gata y araña. Arañame el corazón. Amanecí en la playa, tu puto un cuarto y botella. Se ha melado la mujer más bella. Seguro que no estábamos contando estrellas. Qué bien la pasamos los dos. Amanecí en la playa, con ella tirado en la arena. Por un momento empecé que era una sirena. Y nos sentamos juntos para ver salir el sol. Y nos ponemos melosos. Na, 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 na. Ella todavía me llama. Yo no tengo la culpa. Que no me he olvidado y espera. Por favor, no te vayas. Analiza y escucha lo que tengo que decir. Tira las palmas ahora. Bueno. Bueno, ¿quién viene ahora?